Te la damos en 3, 2, 1 ¿Cuánto pesa Mía? Voy a disfrutar esto como nunca 3, 2, 1 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero amor, qué para mí! ¡Coloridas! ¡Coco, co, coloridas! ¡Coloridas son! ¡Coco, co, coloridas! ¡Coloridas son! Me parece que estaba viviendo muchos destinos para ir a conocer la nieve y las 4 juntas Me encantaría, sería súper genial Nevadas.com Así como cuando fui a Inglaterra y pasé, disfruté los peores ¡Oh, me encanta que hiciera volver! ¡Ay, qué chévere, fuiste a Inglaterra! ¡Ay, me encanta! Amiga, se los he contado un millón de veces que fui a Inglaterra O es porque no te acuerdas o porque realmente no me conoces ¡Ay, Lila, tampoco digas eso! ¡Claro que te conozco! Es más, tú tampoco es que me conoces tanto a mí ¿Cuál es mi color favorito? ¡Ay, pues es obvio! El naranja Que yo parezca una zanahoria andante no quiere decir que mi color favorito sea nada ¿Y el azul? Yo no lo sabía pero ahora me alegra saberlo ¡Ay, bueno, mía! ¿Y yo por qué te digo que saber cuál es tu color favorito? ¿Y yo por qué no te sabré en todos los lugares donde tu viejo si no me has dicho nunca nada de eso y tampoco me voy a comentar nada de eso? ¡Ya te lo había contado! ¡Y el de mí, amiga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡No más, chicas! Hoy nos falta mucho tiempo llevamos muy poquitito de conocernos los tiempos es lo que nos sobran ¡Pues ya no tengo tiempo! ¡Ay, mis amigas! ¡Ya, ya, ya! Vamos a resolver esto como las adoptas que son Más tarde Bienvenidísimos y bienvenidísimas sean todos y todas al concurso ¿Quién nos conoce más? Entre nosotras ¿Quién es la conocedora de coloridas más colorida y más conocedora? ¡Yo! 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 Lo veremos Traje al señor payaso porque él nos da a explicar la primera ronda Ok, la primera ronda consiste es que voy a hacer preguntas específicas coloridas Es decir, si se le hace una pregunta a Poli Poli no puede responder esa pregunta sino las tres O sea, hablamos acerca de Poli O sea, pierde la que no responda y la que responda mal ¿Entendido? O sea, puede tener varios Sí Sí señor ¿Y para qué es esto? Ya lo sabrá Cálmate, amigo Ok, chicas ¿Están listas? ¡Sí! ¿Están listas? ¡Sí! Ok Primera pregunta ¡Sí! Te la damos en 3, 2, 1 ¿Cuánto pesa Mía? Ok, Lila, después Poli y después Soli Si no responde bien Lila ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta y tres! ¡Tengo una pastelada para todos! Pero ¿cuánto era la misma? ¡Cincuenta y dos! Ok ¡Ay no! Voy a disfrutar esto como nunca 3, 2, 1 Próxima ¡Ay no! ¡Qué rico! ¿Y la última? ¡Cuácala! Ok, chicas Voy a reconocer otra pregunta ¿Cuánto menú quiere tener Soli cuando se amara? Poli 10 ¡No! ¡No! ¡Mía! 5 Lila 6 ¿Y? 6 ¡No! ¡Sí! ¡Uy! ¡Un dastres! ¡Pasí! ¡Ya no se emocione! Huele a venganza Sí, muy emocionante Esto es muy rico ¡Ay! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No me gustó! Ok, chicas La canción a la pregunta es algo muy fácil Tiene que ser rápido Ok Ok ¿Quién prefiere Poli? ¿Agua o dulce? ¡Mía! ¡Alas! 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 ¿La respuesta es Poli? ¡Correcta! ¡Sí! Pero bueno, yo porque yo fui la cara y dije ¡Primero! Es verdad ¡Pasme las dos minutos! ¡Eso es verdad! Listo Voy al mismo tiempo 1, 2, 3 Toma, papá Ok, chicas Vamos con la cuarta pregunta Con un poquito fuerte ¿Cuál es el amor platónico Famoso De Lila? ¡Mía! J Balvin Poli Lele Pons Just a beer La respuesta es Lila J Balvin 1, 2, 3 Ok, chicas Vamos con la quinta pregunta ¿Cuál es el cantante favorito de Poli? ¡Toma! 1 ¡Ya, ya, ya! ¡Alina Gil! ¿Qué? ¡Mía! Natalina Jucat ¡Oh, mi Dios! Visito Fernández ¿Y es Kevin Black? ¡Incorrecto! Todo el mundo sabe aquí Que mi cantante favorita Es la diosa La única Ariana Grande ¿Este es tu ídolo? A ver 2 por 1 ¡Mis deluco! ¿A dónde crees que va? ¡Mis deluco! Muy rico Muy sabroso Ok, chicas Pregunta ¿Cuál es la serie favorita de Lila? Poli Vis a vis Mía Silent Hill Sonny Pring and Buz ¿Puedo saber? ¡Negativo! ¿Cuál? ¡Primi, Lili, Lili, Lili ¡Aaah! ¡No se vale, mía! ¡No se vale! ¡Aaah! 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 Sonny, primero Derecho Izquierda Izquierda Bueno, en este caso, aceptaron Poli y Lili ¡Sí! 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 Pero, pero, hay un problema que quería decirme que siempre duermo del lado contrario hacia la puerta O sea, no duermo siempre del mismo lado, sino que del lado que no ve hacia la puerta No me digas ¡Ay, no, no! ¡Poli! ¡Sí! ¡Pero, amor! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Porque ya duermo al derecho de nuestra habitación! ¡No! ¡Porque no lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Trampa! ¡No te lo siento! ¡Trampa! 5 minutos después ¡Sí! Última pregunta de la primera ropa ¿Cuál es el mayor miedo de Soris? ¡Mía! Que la secuestren y... Hagan trata de personas con ella El diablo y todo lo que tenga que ver con el diablo El diablo y todo lo que tenga que ver con el diablo No es... Es que mi mamá y mis hermanas se mueran Carmesola en el mundo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡A noti, diablo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! Ok, chicas, segunda ronda La segunda ronda consiste en adivinar quién dijo qué La que tenga menú punto, tendrá que publicar algo politico Sonimal coloridad, aventurero o hojave En una historia de Instagram, por una hora O sea, se van a revelar secretos Esto no me gusta, Flag Empieza con nosotros en un camino de poloida Mía Correcto Segunda pregunta Esa cantadera a las 11 a las 5 de la mañana Soni Poli Correcto Ok, tercera pregunta Poli es un crack en el chateo mis amores Poli Lila Correcto Cuarta pregunta No quiero la mitad de un tatuaje Mía Soni Correcto No sé cuál elegir nunca y había ganado algo Soni Sí, correcto Ok, hasta el momento llevamos Tres Soni, una mía y una Poli Lila 0 No puede ser Que no sea cualquier novia, sino una novia colorida Mía Correcto Correcto ¿De boca? Ok, esta es corta y precisa Oh my god Hambre, hambre, hambre Lila Lila No es verdad ¿De dónde es mía? Poli El querido territorio venezolano Entonces, la señorita Lila tendrá que publicar algo polémico en Instagram y dejarlo por una hora Listo, aquí están tus títulos de manúscula, por favor Yo confesar que... Anoche 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 Roa Roa Lo así que te hace, ¿es mi parte favorita del vídeo? No, 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 no Esto se hace un parcio Lila En esta última ronda, cada una de las coloridas va a pensar dos preguntas para hacerles las demás y la que tenga menos puntos tiene que llamar a un youtuber y decirle por qué estás hablando mal de coloridas. ¿Cuál es el problema? Listo, chicas, manos atrás. ¿Cuál es el comentario que más odio que me hagas? Poli. Lila odia que solamente la reconozcan por nada. O que sus comentarios son las que más me gustan. Soni. ¿Podría ser esa o que la manden? O sea, que le digan, haz tal cosa, no le gusta. Sí, yo estoy hablando con Soni. Que la corrijan, que la manden. ¡Correcto! Poli acertó. ¡Sí! ¡Un punto para mí! Segunda pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita? Sí. Mía. Comida oriental. Poli. Sí, oriental y lo de mar. No, es cierto, Poli. Eso le da todo de mar y oriental. Bueno, voy yo entonces. Mi primera pregunta para ustedes es ¿de cuántos colores he tenido el cabello? Mía. Creo que cinco. Seis. Yo cinco. Lo tuve negro, lo tuve rojo, lo tuve naranja, lo tuve magenta, lo tuve rosado y lo tuve azul. De verdad que sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi prensa favorita de este video? Mía. Joggers. ¿Correcto? Sí. Bueno, eso es correcto. Cojo las puntaciones, señor payaso. Mía lleva uno. Soni lleva uno. Poli dos. Lila. Soni. Cero. Soni. Soni. La primera pregunta es ¿qué es lo que más odia de una persona? Soni. Soni odia que las personas sean... ¡Pentirosas! Que sean cochinas. Que sean oportunistas. ¡Oh, my God! No. Sí, ¿cuál era? ¡Broseras! No, me gusta que la gente sea grosera. Ay, bueno. Listo. Próximo. ¡Claro que no! La próxima es ¿cuál es mi canción favorita de reggaetón? Lila. Bichota. No sé si gasolina, lo voy a poner. Si es una vida. ¿Es? No me importa que usted sea mayor que yo. No. Dale, dale. Sí. Te lo dije. Ok. Lila lleva un solo punto. Soni lleva uno. Poli lleva dos. Y Lila lleva un punto. Ok, listo. Vamos con mis preguntas rápido. Manos atrás todo el mundo aquí. Ya. La primera pregunta es ¿cuántos idiomas vas a hablar? Lila. Dos. Práximo. Tres. Cuatro. Quieres ganar. Dos. ¡Bien! ¿Cuál es mi canción favorita? Lila. ¿Y yo sé? Sí. Sí. ¿Cuáles son las puntuaciones para ver quién perdió? Ok. Mira, uno. Sony, dos. Poli, dos. Lila, dos. Estás perdido. Tienes que llamar a un youtuber. Hola, pandita, ¿cómo estás? ¿Tú? Ay, disculpame que te llamé así de repente. Es que quería hablar algo contigo. ¿Tú? Es que... Pues, la verdad, no sé si debíamos hablar esto por teléfono o si más bien debíamos hablarlo como en persona porque la verdad es algo delicado. No, no. ¿Cuándo te llamaba yo para una broma? No lo sé. Tú dime. Es que es súper raro que te llamé así de repente, pero es que han pasado cosas recientemente en el equipo y eso y las cosas, la verdad, están bien tensas. Entonces, quería preguntarte algo. Ok. Bueno, si quieres, lo hablamos en persona. No, no, no. Es que necesito desahogarme ya rápido de esto. Este... Dime la verdad. O sea, yo sé que tú has hablado mal de nosotras y sé que has hablado mal de Colorida, sé que has dicho que nosotras somos irresponsables, sé que has dicho que nosotras realmente llegamos al equipo de Yola Aventura a dañarlo todo. Entonces, quiero que me lo digas en mi cara porque la verdad me duele mucho que estés hablando de eso de nosotras. No. Sí, un desombre irresponsable. No quiero a tu parlare. No, en serio. ¡Ay, no! ¡Panda! ¡Panda, por qué no te acordes! ¡Panda! ¡Ay, no! Con Panda no se puede. No se puede. Bueno, cuándo que lo intentes. Unos minutos más tarde... La verdad, queremos decirle, coloridos, que escuchen a los demás cuando alguien les quiera contar una experiencia, una anécdota o simplemente les quiera compartir sus gustos. Es importante escuchar a los demás. Y eso, queridos, fue la nota colorida de hoy. ¡Ay! ¡Exacto! Sí, por entonces, recuerden, si tu día está arriba, suscríbete y llenalo de color. Díganos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video. ¡Y colorín, colorín, este video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!